Bien, la verdad que a nivel de trabajo estamos preparando la semana para enfrentarnos contra la Pobla. Sabemos que hemos entrado mal a la competición, eso es una realidad. Y bueno, toca centrarnos en el próximo partido, el más cercano, que es la Pobla de Mafumet, e intentar sumar los tres puntos y empezar a entrar bien en la competición. ¿Nos espantaremos con los mismos problemas que con el Girona B? Bueno, es un equipo diferente, también el campo es más pequeño. Bueno, cada partido tiene sus cosas, pero sabemos que al final si no competimos a la tercera red y no somos capaces de igualar lo que nos ponga el contrario a nivel físico, a nivel táctico, pues va a ser muy difícil ganar partidos. ¿El hecho de jugar fuera va a cambiar mucho el aspecto táctico respecto al partido que vimos en casa la semana pasada? No, nosotros vamos a afrontar los partidos dentro que siempre hay matices por el rival que te enfrentas y el campo, las dimensiones, la idea va a ser la misma. Vamos a ir a buscar el partido, tener el balón, ser ofensivo, ser atrevido y a partir de ahí a ver lo que nos da. Perfecto.